Tiene el uso de la palabra el concejal Juan Vicente Fernández. Gracias, Presidente. A fin de emocionar la posibilidad de que se dictamine favorablemente el pedido de declaración de interés de la actividad de ser realizada el sábado en la Casona Julio Correa, a fin de que se puedan inaugurar las reformas realizadas y la presentación de la obra José Gaspar, Presidente. Nada más.